Mecha dispuesta a matar por su hija En el capítulo del día de ayer del Señor de los Cielos 9 fuimos testigos de muchísimas emociones en especial por la búsqueda de la pequeña Albita, la hija de Aurelio Casillas y de Mercedes de la Cruz Mecha estaba bastante molesta, ella lo único que quería era encontrar a su hija sin importarle las consecuencias en las cuales podía llegar y si, veíamos a Aurelio Casillas recorrer distintos puntos de la ciudad mientras que por otro lado tenía ahí informados al Greñas, también estaba el Isturis de hecho el Isturis como que últimamente está siendo más efectivo que el propio Greñas que se supone que es su territorio, lo de las computadoras, las máquinas, las ubicaciones y ese tipo de cosas de hecho he leído mucho por ahí que según este el Greñas va a terminar traicionando a Aurelio Casillas porque ya no le está gustando el trato que todo mundo le está dando en especial Ismael y así mismo el patrón Aurelio Casillas y que el Isturis se esté como que metiendo ahí en su trabajo pues como que ojo, hay que ver qué es lo que va a pasar yo no creo que el Greñas vaya a traicionar al patrón o no sé pero puede que haya algún tema por ahí en el futuro déjenme saber aquí en los comentarios que piensan acerca de eso así mismo como les digo amigos, veíamos a Zay Rivero bastante contenta ella estaba bastante feliz porque ya se encuentra en un nuevo hogar en una nueva casa, lista para vivir a solas con la pequeña Albita cree ella que Aurelio Casillas no es digno de ser padre y lo único que quiere es vengarse pero como les digo amigos, al final de cuentas el Greñas le dio la ubicación exacta de donde se encuentra Zay Rivero y bueno, veíamos a la mismísima Licha tratar de convencer a Zay Rivero de que abra la puerta de que se encuentra aquí sola y que la acaba de encontrar y que tenga muchísimo cuidado y bueno, veíamos a Zay abriendo la puerta y justo en ese momento se topó con Mecha que sin importar dos veces comenzó a empujar a la mismísima Licha todo por recuperar a su hija al final de cuentas veíamos a Zay Rivero subirse en el balcón y decir y amenazar a todos de que si dan un paso adelante ella se va a terminar aventando con la pequeña Albita así que atentos a lo que pueda suceder fue un capítulo bastante emocionante Zay Rivero simplemente perdió la cordura, perdió la cabeza pero por otro lado veíamos a Aurelio Casillas bastante desesperado que incluso comenzó a contactar al Greñas para saber qué es lo que está pasando y que si van a poner a alguien más frente al edificio para pegarle con un francotirador a la mismísima Zay y si el Greñas le informó al mismísimo Aurelio que el Catrasca ya se encuentra en eso y si el Catrasca se fue por el edificio de enfrente se subió y al final de cuentas si llegó a la terraza y con un francotirador especial para liquidar a la Zay Rivero al final de cuentas el Greñas le dijo al mismísimo Catrasca que se esperara a las órdenes del patrón y bueno veíamos a Aurelio Casillas decirle a Zay que se tranquilice que se relaje y por otro lado también Licha empezó a decirle a Zay que por favor que esto no es ella tú eres una buena persona, eres una buena mujer pero por favor no cometas un error por favor Zay te lo pido, te lo pido no quiero que nada malo te suceda y bueno veíamos a Zay gritarle a Licha que es una traicionera que se supone que ella siempre la había apoyado y que porque ahora se le voltea así mismo Aurelio se ve bastante desesperado que comienza a decirle a Zay que por favor que se detenga yo hago lo que tú quieras pero por favor detente, te lo juro yo hago lo que tú quieras así que bueno Zay como que empezó a analizar todo esto y empezó tal vez a imaginarse pedirle a Aurelio que se den una oportunidad lejos que ella sea la madre de Albita ya sabemos que Zay Rivero simplemente está mal de la cabeza no está cuerda así que a ver qué es lo que termina pasando porque mientras por otro lado veíamos Alcatrazca tener en la mira a la mismísima Zay y es aquí donde finaliza el capítulo del día de ayer así es justo cuando creíamos que todo esto se iba a solucionar tendremos que esperar al capítulo del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!